Por la noche salen bichos de todas clases Murcias, macarras, maleantes, maritas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas Tipos raros Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiera las calles de esta escoria Bienvenido al departamento, hoy viene a buscarme el nuevo Llevo 12 años patrullando Murcia Centro Seré tu maestro, tu mentor, tu ejemplo Después de tanto aún recuerdo mi primer día en el cuerpo Ajusta el asiento, hoy conduces tú, ve lento Estás sediento de usar tu armamento, pero tiempo al tiempo Me recuerda a cuando empecé, quería ser sargento Ahora cada vez los días de patrulla pasan más lento Lleno de rabia por dentro Si te digo que no odio al inmigrante te miento Trato con viento, sobreviví a tres gobiernos, asunto interno Camellos, drogadas, coca, sopa de lata en invierno Apenas tuermo, atacado de los nervios Las calles de Murcia City, compañero, puede ser un infierno Échame whisky en el termo Cualquier día acabo muerto por una mierda de sueldo Hay muchos locos sueltos Todas las culpas de los moros y los negros Al que enganche yo esta noche lo quiebro Quiero un aumento, 1500 Abre mi tío en el trullo, eso pa mi un orgullo Entre nosotros siempre algún chanchullo Con los chavales hay que ser un capullo Yo los registro, me hago el listo Les toco la pollita y el culo, me hace sentirme un tío duro Delante del novato agarro alguno por el cuello y lo estrangulo Por chulo, los viernes toca salir de puta Como compi de ruta Vente novato, invítate a una copa Tomamos coca, no me preocupa Ya se que no abrirán la boca Por el uniforme y las botas Por la placa, por la plata Por la patria, por el blabla Y por todos esos juramentos que ahora son palabras Mucho blabla Ya eres un agente de la ley como nosotros Te cubrimos la espalda En casa la jefa me espera Con la mesa puesta y me besa Cuando llego oliendo a coca y cerveza Cada vez más fea, cada vez más vieja, más se queja Si supiera cuántos padres de familia he metido entre rejas Le doy un beso a mi hija La curruco con cariño y sin prisa Papá, mañana saldrán las noticias Con su mejor camisa, su mejor sonrisa Convenció de lo que dice como un cura en misa Adelante Salida de la avenida del puerto 118 Con tres menores en dirección al centro de menores de Palmeiras Tiene que ir por allá Tómate la hora que es ahora Kilómetros 33, 4, 15 Procedido Oh, ya sabes, homie ¿Qué está pasando, homie? La clique y los mamas Desde el distrito sur 30.012 La banda de los quejes Para todos ustedes Fuck police Ya sabes cómo funciona esto, hermano Familia Pon este tema en el auto Y que te escuchen bien alto Esconde bien la droga Especial dedicación Para George Floyd Porque el policía bueno es el policía muerto Respect Paz y amor, homie Gracias, gracias Paz y amor Gracias por ver el video.